Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Encuentro formas de engañar en mi corazón Te preocupas de no ser robar tu pezón Solo quiero pezón Y con esta boca no me importa ser ladrón No puede ser que he encontrado todavía las palabras Y en ese noche no dije nada No puede ser que no se loco Que te reventa mi cara Cuanto por el proyecto en mi cara Es lo que me llegas al alma Como hay heraldos de esos tiempos que nos gustaban También robarte un beso que te enamoré y que no te vayas También robarte un beso que te enamoré y que no te vayas No puede ser que no se loco que te enamoré y que no te vayas Déjame subirle esta canción para que bailemos juntos Como una de abajo No puede ser que no te vayas No puede ser que no te vayas No puede ser que no te vayas ¡Gracias por ver el video! Déjame robarte un beso, que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso, que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso, que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso, que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso, que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso, que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso, que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso, que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso, que te enamore y que no te vayas Déjame robarte un beso, que te enamore y que no te vayas ¡Gracias!